¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal Medina Motors. Bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos probando la Benelli TNT 150 en ciudad. Esta vez modelo 2022 para Colombia. No vamos a profundizar mucho en su ficha técnica, no. Simplemente vamos a ver cómo se desempeña en ciudad y por supuesto les estaré brindando como las primeras impresiones, las sensaciones que me deja la moto como tal. No es la primera vez que pruebo esta moto, pero yo creo que sí es la primera vez que la pruebo en ciudad. No estoy seguro, yo creo que sí. Entonces vamos a estarla probando aquí en ciudad, vamos a ver cómo se desempeña. Muchas gracias a mi parcero Pistona Tope que nos prestó esta moto el día de hoy. Hoy vamos a hacer un video también para Pistona Tope, para que estén pendientes de su canal. Un video muy bacano. Por allá va una MT-09. La versión 2. Buena brutal esa MT. Yo no entiendo si no va a pasar para que se hace en todo el medio. No deja pasar a los demás y se queda en el medio estorbando. Aquí lo ven. Bajamos esto muchachos y no vamos a pasar. No nos quedemos ahí en el medio estorbando. Bueno, la moto ofrece buena respuesta. Alrededor de las 5.000 revoluciones ya se siente la entrega de torte. Sabrosa, buena. Ofrece muy buena frenada. Tocar el freno con un deudia. Una detiene la moto. El freno trasero también es muy efectivo. Me parece que ofrece muy buena frenada. La posición. La posición es bastante cómoda. La silla es cómoda. La asiento es cómoda. Inclusive es más cómoda la silla del asiento de esta moto que de la Benelli 180S. La de la 180S sí es bastante incómoda. La moto no es para nada alta. Yo miro unos 75 y como pueden ver Diego perfectamente con ambos pies al piso. No pesaba mucho. Pesaba alrededor de 140 kilogramos en lleno. La moto se siente bastante, bastante lineano. Esta moto cuenta con un motor de 150 centímetros cúbicos. Ofrece 13,8 caballos de potencia. Y alrededor de 12 newton metro de torque. Me parece buenas cifras para una moto de 150 centímetros cúbicos. Ofrece muy buena respuesta, como ya lo dije. La moto es muy angosta, entonces nos permite movernos muy bien por medio de los carros. La verdad, esta moto me gusta bastante. O sea, para moverse en ciudad es perfecta. Yo la verdad la compraría sin duda alguna. El tablero es completo, nos indica la velocidad en la que vamos. Cambio en el que estamos, revoluciones por minuto. Nivel de combustible, trip total, parciales. Es alimentado por inyección. Miren como sale de bueno. En un momentico sube a 100 kilómetros por hora sin problema hasta en un puente en su vida. Entonces, me parece bien. Me gustaría muy pronto poderla probar con pasajeros, subiendo, por ejemplo, palmas. Para ver cómo se comporta subiendo con pasajeros. Y también para hablar qué tal de la comodidad. Ya la gente como tapa la placa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Les cuento. Cuando ustedes ven cámaras de fotomulta, los sensores están en el piso. Ustedes pasan por el medio, ahí no los detectan los sensores. Usted no los cogería por velocidad, pero sí los cogería por tecnomecánica o SOAS. La moto tiene cinco velocidades. La verdad no le veo necesidad de una caja sexta. Para eso está, digamos, la 180 S que sí cuenta con una caja sexta. Quiero hacer aquí una prueba de frenado. Vamos a ver qué tal. El freno trasero es tan efectivo que de inmediato se bloquea la rueda trasera. El freno delantero es un freno disco que cuenta con cuatro pistones. Es una frenada brutal. Y el freno disco trasero cuenta con doble pistón. A la moto ser tan liviana ofrece una frenada muy potente. Si usted es una persona inexperta, posiblemente se va a ir al piso. Porque, obviamente, presioné bastante los frenos. Y el freno trasero es muy, muy, perdón, muy, muy efectivo. Bloquea inmediato la rueda. Entonces eso le puede asustar a una persona inexperta. Y posiblemente se va a caer si no tienen mucho cuidado. Cuando les pase esto, les aconsejo simplemente levantar el pie del freno trasero. Y volver a retomar la frenada sin darle tanta fuerza. Pero los frenos son muy, muy efectivos. Y, por supuesto, no tiene frenos ABS porque se nos bloquean las ruedas. Bueno, es la rueda trasera, la delantera no. Cuenta con suspensiones invertidas adelante. Las cuales son muy buenas. La moto es muy estable en curva. Cuenta con monochoc en la parte de atrás. El cual es ajustable en precarga. Ofrece muy buenas suspensiones. Y, aunque la moto es alimentada de inyección, requiere gasolina corriente por su compresión. Es de 9,8 a 1. Absorbe muy bien las imperfecciones del camino. La moto no es para nada ruidosa. Entonces, no va a molestar. Si, digamos, todo el día vamos a trabajar en ella. Y no haga tanta bulla. Que no sea molesto para los oídos. Porque para uno movilizarse todo el día en una moto, es bueno que la moto también sea silenciosa. La posición como tal de los brazos es muy cómoda. Igual de las piernas. No es incómoda para nada. La verdad, vuelvo y repito, la moto me gusta bastante. Mano disparado. La moto no me la prestó Benelli. No me la prestó Auteco. No tengo que hablar bien o mal de la moto. La verdad, estoy hablando de lo que me gusta, de lo que me parece bien y mal de la moto. ¿Qué me molesta de pronto de la moto? Y ustedes van a decir, ¿Cómo va a ser una molestia? Sí. Que el freno trasero es muy efectivo. Demasiado. Y es bueno que sea algo balanceado. Que no sea ni muy sonso, ni muy poco efectivo, ni demasiado efectivo. Porque esto, vuelvo y repito, a una persona inexperta lo puede hacer caer. Con medio tocar, de una bloqueamos la rueda trasera. Entonces eso es algo que me molesta. No es algo pues del otro mundo. Porque igual, cuando tenemos el 70% del frenado en la rueda delantera. Pero cuando tengamos una frenada de emergencia, nos pone en riesgo ese freno trasero tan efectivo. Miren. ¿Se dan cuenta? Para movernos por medio de los carros, obviamente están los carros inquietos. No vamos a tener problemas. La moto, la moto es, es muy maniobrable, muy versátil. Perfecta para ciudad. Para viajar, la verdad, yo no la veo como una moto perfecta. Se puede viajar, obviamente. Obviamente. Pero sería bastante agotador. Las piernas van aquí en el tanque, van muy bien aferradas. Esta moto está costando alrededor de 8 millones de pesos. Por aquí les dejo el valor en dólares. No me parece que sea mucha plata para una moto de inyección. Pero, pero, sería bueno que ya la marca le agregara frenos ABS, por lo menos en la rueda delantera. Sería ya muy bueno verla con este sistema de seguridad. Bueno y ya para finalizar este video, les dejaré unas tomitas de la moto. Espero que les haya gustado mucho este video. Como siempre, muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Les deseo una feliz Navidad. Aquí en la campana de notificaciones, estén pendientes del canal porque todavía se viene muy buen contenido hasta el 31 de diciembre para mi canal de YouTube. Ya para enero seguiré dándole mucho contenido a Facebook para que me sigan ahí. Como Medina Motors y también en Instagram como arroba medinatienbajomotors. Muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo. Si ustedes me preguntan si les recomiendo esta moto, sí les recomiendo. Me parece muy buena opción. Si tienen dudas, déjenlas en las cadas de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chau.